Saludos y sean bienvenidos a nuestra segunda edición de Noticias Cádiz en este martes 27 de septiembre de 2022. Precisamente en esta jornada se celebra el Día Mundial del Turismo. El Ayuntamiento de la Ciudad ha preparado una serie de actividades para conmemorar este día con visitas guiadas al consistorio gaditano, también en degustaciones gastronómicas o concursos de fotografías, entre otras. Tiene todos los detalles, Macarena Jiménez. Hoy 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo, por ello el Ayuntamiento de Cádiz ha organizado para hoy y mañana diferentes actividades. Vamos a presenciar la visita guiada al Ayuntamiento de Cádiz, es una de las actividades programadas. Cada año en esta fecha se celebra que el turismo tiene por finalidad fomentar el conocimiento entre la población sobre su importancia, resaltando sus valores sociales, culturales, políticos y económicos. Se trata de uno de los sectores económicos de mayor crecimiento a nivel mundial. Genera tal actividad económica que supone el 10% del PIB total. Para celebrar este día el Ayuntamiento ha organizado diversas actividades, entre ellas una visita al consistorio gaditano que está cargado de historia y también de arte. He organizado dos visitas, hoy y mañana, a las 11 de la mañana. Hombre, lo primero que sorprende es este salón maravilloso que es el salón de pleno, sobre todo las personas que no lo han visitado nunca. Los visitantes han disfrutado de las anécdotas, curiosidades y explicaciones del guía. Bien, la verdad que es muy entretenida, muy amena, explica bastante bien las cosas y yo soy de Cádiz y la verdad que hay detalles que han explicado que no los conocía. Hombre, las lámparas, las paredes, es todo. Y el reflejo de la historia de la ciudad en ella, pues también. Y me ha gustado también cómo nos ha situado en la historia el guía. He dicho a Luis que no está el retrato de Teófila Martínez en la entrada, solo hay hombres. Eso me ha llamado la atención. En conjunto me ha encantado todo. Rutas guiadas, concursos de fotografía, degustaciones, gastronómicas, cicloturismo. Estas serían otras de las actividades programadas. Además, este miércoles habrá unas jornadas de puertas abiertas en el Museo de Cádiz, organizadas por la Junta de Andalucía. Este año, el Día Mundial tiene como lema repensar el turismo, haciendo un guiño a la contribución de objetivos de desarrollo sostenible y otras maneras de viajar. El consejero de Universidad Innovación y Investigación espera que en la próxima reunión que se va a celebrar entre la UCA y la Consejería, el Ayuntamiento y la Diputación, todas las partes, se comprometan a financiar Valcárcel. José Carlos Gómez, en Villa Mandos, ha recordado que se trata de un proyecto de ciudad, no solo académico, y que tiene que haber implicación de todas las administraciones. Recordar que el pasado 13 de septiembre el consejero mantuvo un encuentro con el rector de la UCA, Francisco Piniella, con el fin de abordar la situación del edificio Valcárcel, para que el histórico inmueble pueda convertirse en Facultad de Ciencias de la Educación, para lo que acordaron convocar a todas las partes y que aportaran soluciones. No es un proyecto solo académico, no es un proyecto solo de universidad, es un proyecto de ciudad, y por lo tanto ahí tiene que haber una implicación de todos los agentes, ayuntamientos, universidad y también consejería, y por otro lado un edificio de la Diputación, que si no se le da una salida pronto, pues va a ser un problema para la Diputación, con lo cual también tendrá que contribuir, espero que contribuya a dar una solución. Y ya se ha celebrado el primer Consejo Escolar Municipal del curso 2022-2023, una cita en la que, entre otros asuntos, se ha acordado declarar el 5 de diciembre como día festivo y no lectivo, y también se ha avanzado en la entrega de los premios a la mejor trayectoria educativa, que se celebrará el 2 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, recuperando ya la plena normalidad tras las restricciones sufridas en las últimas ediciones de estos galardones a causa de la pandemia. Igualmente, se ha dado cuenta de las obras de mejora realizadas en los centros educativos de la capital por parte de la Delegación Municipal de Enseñanza. Continuamos con más asuntos. El Partido Popular asegura que los gaditanos ahorrarán 45 millones de euros con la nueva bajada de impuesto de la Junta. El presidente provincial del partido, Bruno García, ha pedido al Gobierno que devuelva a los vecinos del territorio gaditano los 255 millones de más recaudados por el Estado este año. La recaudación por el aumento de los impuestos estatales se ha incrementado en un 30% en la provincia de Cádiz este año con respecto a 2021, según ha señalado el Partido Popular. El presidente provincial del PP, Bruno García, ha pedido al Gobierno que este montante, cifrado en unos 255 millones de euros, se devuelva a los gaditanos. De esos 255 millones de euros, esa sobre recaudación, nosotros lo que planteamos, el Partido Popular, es que esa sobre recaudación se tiene que devolver a los bolsillos de los gaditanos. En contraposición, el dirigente popular ha destacado los 45 millones de euros que, según ha asegurado, ahorrarán los gaditanos con la nueva bajada de impuestos de la Junta de Andalucía. En esta última sexta bajada de impuestos, de bajada del agua, del canon del agua, del IRPF y del patrimonio, en Cádiz se van a quedar 45 millones de euros en los bolsillos de los gaditanos. El presidente provincial del PP ha defendido el modelo de bajada en la carga impositiva de los populares con el objetivo de dinamizar la economía, frente a la apuesta por aumentar los impuestos por parte del Gobierno de la Nación. Y el Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento presentará en el Pleno Ordinario del próximo viernes una propuesta relativa que se arbitren las medidas necesarias para realizar mercadillos solidarios. Una iniciativa que se llevaría a cabo con una frecuencia semanal o quincenal y que va destinada a todas las entidades, organizaciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de iniciativa social con fines humanitarios o de bienestar animal que deseen participar. La idea que quiere transmitir la Formación Aranja es que estos mercadillos se puedan realizar a ser posible en distintos barrios de la ciudad, para que también sirvan de elemento dinamizador en distintos días y agrupados por ámbitos de actuación social. Las entidades, organizaciones, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro de iniciativa social con fines humanitarios tienen iniciativas, actividades, proyectos y programas específicos que pensamos desde Ciudadanos deben divulgarse para conocimiento de la ciudadanía, logrando así que se visibilicen y se consigan sus objetivos. Y Cádiz acoge el primer Congreso de Profesionales del Audiovisual, organizado por la productora InnovaFeed, se ha desarrollado en la sede del IFEF, con el objetivo de conocer las oportunidades del sector y buscar fórmulas para su fortalecimiento. El primer Congreso de Profesionales del Audiovisual de Cádiz reúne este martes en la capital gaditana a medio centenar de trabajadores del sector. Un encuentro organizado por la productora Innova Films con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación, que ha prestado su sede central en la Cuesta de las Calesas para celebrar las distintas ponencias, mesas redondas y talleres dentro de la programación. El objetivo es reconocer y poner en valor las oportunidades del sector audiovisual para la provincia, así como buscar fórmulas de cara a su fortalecimiento. Lo que hay que hacer es un poquito más de unión, crear unión y conexión entre los profesionales del sector y los técnicos y después queremos darle voz a nuestro grupo y a nuestro gremio para que se nos oiga, para que se nos vea y para que las productoras que vienen a rodar a la provincia cuenten con nosotros y tengan en consideración a las personas que estamos aquí trabajando en el mundo del audiovisual. El alcalde de Cádiz, José María González, ha inaugurado el Congreso destacando el auge y el valor de la producción gaditana, así como los rodajes realizados en la ciudad, con hasta 16 de ellos en los primeros seis meses de 2022. De hecho, solamente en Cádiz, en lo que llevamos en el primer semestre del año, según los datos de la Cádiz Film Office, hemos contabilizado y hemos tenido 16 rodajes en nuestra ciudad, que han dejado un impacto de unos 860.000 euros, solamente en el primer trimestre. Yo creo que esto es una muestra de las potencialidades y de las posibilidades que tiene la industria, no solamente para vuestro sector, sino para todas. La ponencia, ¿Qué quiere mi productora de ti?, del productor de cine Gervasio Iglesias, ha abierto las sesiones de trabajo a primera hora. Porque al final una de las cosas que te influye mucho para venirte a rodar a un sitio es que tenga esos profesionales que te pueden ayudar, que sean los técnicos y los creativos locales, que evidentemente te supone un gran ahorro, que no tengas que traer todo el equipo, ¿no? Entonces eso es clave. Entonces yo creo que eso seguramente en Cádiz, creo que igual hace falta todavía subir un escaloncito más. El encuentro cuenta, entre otros participantes destacados, con los responsables de las Film Office de Cádiz, Jerez, Rota y el Puerto de Santa María, además de la directora de Andalucía Film Commission, Piluca Querold. Enrique Miranda, compañero de Onda Cádiz, se encarga de la conducción de este congreso, en el que se ha previsto además tiempo para el networking y el encuentro, con el fin de crear sinergias entre los profesionales y espacios para la colaboración. Y UGT alza la voz contra la sinestralidad en el trabajo. La secretaria general del Sindicato en Andalucía, Carmen Castilla, ha apuntado que en lo que va de año 86 empleados han perdido la vida durante su jornada laboral en Andalucía, de los que siete son de Cádiz. Estos datos han sido arrojados en unas jornadas organizadas por UGT en torno a la reforma laboral. Acabar con la muerte en el trabajo ha sido uno de los temas abordados este martes en las jornadas sobre la reforma laboral organizadas por UGT en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Una cita formativa que ha inaugurado la secretaria general del Sindicato en Andalucía, Carmen Castilla. La portavoz ha denunciado que en lo que va de año 86 empleados han perdido la vida en su puesto de trabajo en Andalucía, siete de ellos en la provincia de Cádiz. Si hay algo que nos preocupa enormemente desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadores, 86 trabajadores y trabajadoras han perdido la vida en el Tajo. Esto es inaceptable. En otro orden de asuntos y con motivo de la conmemoración del Día del Turismo, Castilla ha lanzado un mensaje a los empresarios hosteleros para que mejoren las condiciones laborales de sus empleados. Una reacción de la representante sindical tras conocer los datos que apuntan un incremento de un 130% de visitas en Andalucía este verano. Paguen más. Lo que tienen que hacer también es hacer que el trabajo que sea en la hostelería y en el turismo, no solamente sea hablar de cifras récord de los empresarios, cifras récord de los empresarios, vuelvo a decir esto y subrayo, mientras que eso nos repercute en lo que es el reparto de la riqueza con un salario digno y condiciones laborales dignas del sector. Y en eso estamos. Así, dentro de las jornadas, los ponentes también han tratado temas como la necesidad de seguir incrementando la contratación indefinida y vigilar que se cumplan las normas impuestas por la reforma laboral. Navantia y Pimar han presentado este martes su plataforma colaborativa para desarrollar la propuesta del proyecto Tractor para el Perte Naval. Ha sido en el parador atlántico, en el segundo desayuno empresarial organizado por el Clúster Marítimo Naval de Cádiz. Ante casi un centenar de asistentes, entre los que han destacado representación de unas 50 empresas, administración, centros tecnológicos y universidad. Un encuentro de gran interés después de que el pasado 1 de agosto se publicara la orden de bases del Perte Naval para la concesión de ayudas estatales a actuaciones de integración y transformación de la cadena de valor industrial. En su presentación, Navantia e Pimar han puesto de manifiesto como este modelo colaborativo promoverá sinergias de toda la cadena de valor en proyectos que impliquen nuevos desafíos y que impulsarán la competitividad contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Plan de Recuperación de España y Europa. Y Cádiz registra la cifra más baja de Andalucía de afectados por COVID-19 con 31 positivos. Así lo refleja el informe emitido este martes por la Consejería de Salud y Consumo que cifra en 551 el total contabilizado en la comunidad autónoma en los últimos días. Un descenso que se traduce también en las hospitalizaciones con 10 personas ingresadas en los centros de Cádiz, ninguna en la unidad de cuidados intensivos. La Junta tampoco ha notificado pérdidas por la enfermedad de las últimas jornadas. A fecha de este martes, Salud ha administrado más de 2.800.000 dosis contra el coronavirus en Cádiz. En cuanto a los datos de la viruela del mono, son un total de 11 los afectados por esta patología en la provincia. Y con el lema sacamos las uñas por ti, la Asociación de Mujeres con Cáncer, Bahía y la Diputación celebrarán el próximo mes de octubre, el Día Mundial del Cáncer de Mama. El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una patología que ha conseguido sumar seguidores para luchar contra esta enfermedad y recaudar fondos para la investigación, entre ellas la Diputación de Cádiz, que junto a la Asociación de Mujeres con Cáncer, Bahía de Cádiz, han presentado una serie de iniciativas que se llevarán a cabo durante estas semanas. Bajo el lema sacamos las uñas por ti, la institución provincial, a través del Área de Bienestar Social y la entidad, venderán mil unidades de productos de uñas de color rosa, que podrán adquirirse a cambio de un donativo de 2,50 euros. El PAC, que incluye esmalte y lima, se podrá conseguir en diferentes establecimientos relacionados con la belleza y el cuidado, como peluquerías o centros de estética de la Bahía de Cádiz. De una adversidad, una persona, una mujer es capaz no solo de superarla a través de un procedimiento médico, sino de este término que ahora llamamos de la resiliencia, de transformar esa vicisitud en una inflexión en su vida y son, por tanto, en todo el puerto y en toda la bahía, un auténtico ejemplo de luchadoras en positivo. Los fondos que se obtengan de la campaña se destinarán a reforzar las tres líneas de trabajo. En primer lugar, de información y formación con talleres de asistencia a personas diagnosticadas. La segunda línea de bienestar y cuidado con la atención a las secuelas físicas y mentales de la enfermedad, a través de servicios de fisioterapia, psicología, nutrición y fomento del ejercicio. Y la tercera, la de apoyo a la investigación, un elemento vital para combatir la enfermedad y para lo que se organizan campañas como esta de recaudación de fondos. Además de esos lotes de esmaltes de uñas, se venderán camisetas y coleteros. La Asociación Mujeres con Cáncer Bahía de Cádiz se fundió en el año 2015 y presta servicio a mujeres que han pasado esta enfermedad. Cuenta con unas 40 mujeres que actualmente luchan contra el cáncer, sobre todo de mama, pero también otras variantes. Y suma más de 300 personas asociadas. Y en Deportes, nueva sesión preparatoria del conjunto Cádiz, con las miras puestas en el próximo, en el regreso a la competición liguera. El próximo sábado recibirá al Villarreal Club de Fútbol a las dos de la tarde en el Nuevo Mirandilla. Y a algunos de los efectivos que han participado con sus selecciones, como el internacional australiano Awer Mavil, ya se ha incorporado. Y a otros aún se les espera, como es el caso de Víctor Chus, que juega con la española Sub-21 ante Noruega. Al margen de lo deportivo, el presidente de la entidad, Manuel Vizcaí, no ha atendido en un webinar a los aficionados y algunos comunicadores invitados por el club. En una de las cuestiones respondía sobre el futuro del estadio y anunciaba que se retomarán las conversaciones con el ayuntamiento en las que se podría tratar la posibilidad de que el club se hiciera con la instalación en propiedad. Van a retomar y vamos a centrarnos en eso, en ver de qué manera podemos crecer en el Nuevo Mirandilla para conseguir que el estadio sea esa fuente de recursos en los días en los que no hay partido, que son la mayoría del año, para que esos ingresos nos permitan consolidarnos, como he dicho antes, con otro tipo de proyectos también, como son los terrenos de Delfio, o la ampliación de la ciudad deportiva actual en los 50.000 metros. El Cádiz Fútbol Sala femenino cayó derrotado en su estreno liguero en el Grupo 3 de Segunda División Nacional. A domicilio, 10-0 perdía ante el filial del Roldán Fútbol Sala el conjunto de Eva González. El próximo fin de semana afrontarán el primer encuentro como local en la Mirandilla del Campo del Sur. Derbi ante el Guadalcacín Fútbol Sala. Y el Cádiz Club de Fútbol Virgili venció con contundencia al equipo sevillano del Club Deportivo Águila de Pedrera en su segundo partido de Liga de la temporada 2022-2023, el primero ante su público. Un encuentro que estuvo dominado de principio a fin por los amarillos, que sin embargo se vieron obligados a remontar un resultado adverso en contra. Con este triunfo, el conjunto de Débora Fernández se sitúa como el líder del grupo 17 de Tercera División, junto con Isleño, Fútbol Sala, Club Deportivo Adió y Club Deportivo Puntos Suspensivos. Se pusieron ellos por delante, la verdad es que es un equipo muy duro físicamente, muy correoso, han jugado sus cartas y sus bazas muy bien y nos ha costado, ¿no? En los inicios nos ha costado, a pesar de, ya te digo, de las muchísimas ocasiones que hemos tenido, un partido muy sufrido, muy competido, que al final no lo hemos llevado con un buen planteamiento del juego de los jugadores, que han sabido interpretar perfectamente el rival que teníamos enfrente. Y el Parque de Calisteña de la Playa Victoria fue escenario del Nuclear Battles III, organizado con éxito por el Club Nuclear Bars de Cádiz, con el apoyo del Ayuntamiento, el Instituto Municipal de Deportes y la Federación Española de Streetcourt y Calisteña. Una disciplina deportiva en auge que contará con más espacios para su práctica. Desde el Ayuntamiento se trabaja para la dotación de más instalaciones para este deporte urbano, como el parkour y la calisteña, que se ubicarán en la plaza de Telegrafía Sin Hilos tras su reforma. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un tiempo para mañana. En la Bahía de Cádiz, con algún intervalo nuboso de tipo alto, tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán, entre los 24 grados de máxima y los 16 grados de mínima, que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noroeste, moderados en el litoral. Para la provincia se espera alguna nubosidad por el interior y en la sierra, permaneciendo soleado en el resto. Las temperaturas máximas en descenso, que marcarán entre los 26 grados de máxima y los 12 grados de mínima, dejará de la frontera. Los vientos soplarán del noroeste y de poniente, con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. Y un último apunte, la Universidad de Cádiz ha inaugurado el ciclo Seminario Permanente de Humanidades para este nuevo curso, con la participación del cantautor Juan Gómez Canca, el cancalartista malagueño, estuvo acompañado por el vice-rector de Cultura José María Pérez Monguió y el músico gaditano Fernando Lobo. En el encuentro, el artista andaluz narró su experiencia y sus conocimientos artísticos, acompañado de un numeroso público. En el Seminario Permanente de Humanidades han participado con anterioridad protagonistas como la cantante Martirio, Chipi del grupo La Canalla, los escritores Juan José Tellez y Felipe Benítez Reyes, y la víctima del terrorismo Irene Villa. A mi padre le ponía eso cachondo y era lo que más escuchaba. Pero fíjate que... Y nos despedimos. Esto es todo. Lo hacemos con Autorretrato, uno de los temas que interpretó el canca durante el seminario en el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Que pasen una buena noche. Que un día se hizo cantor, cantando muy regular. Soy el que miraba al mar, cuando el mundo iba al revés, buscando alguna verdad, ahogando mi timidez. Soy un malagueño que se fue de su planeta, dejando personas, barrio, infancia y demás. Soy medio sincero, no te quiero engañar, soy lo mejor que puedo. Soy el que vivió sin fe, soy el del miedo a volar, el que sale en el cartel con esta cara de pan. Soy el que hace de comer, el que nunca...